Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, identidad autista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de septiembre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental, en la salud, en la economía y como no, en el trabajo. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con el trabajo, comenzamos con los escorpios que no tenéis trabajo. Vamos a comenzar con los escorpios que no tenéis trabajo. Si habéis estado estancados, como yo veo que habéis estado estancados, escorpio, como que ya llega la buena rastra aquí. Son trabajos eventuales lo que yo estoy viendo, pero no os veo parando, o sea, como que llegan más oportunidades. No hay una firma, no hay una seriedad, pero tampoco os veo parados, por lo menos por el momento. Bien, sobre todo veo que os llaman de un lugar donde ya habéis estado trabajando, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con los escorpios que sí estáis trabajando. Bueno, vamos a seguir con los escorpios. Cuando estáis teniendo o habéis tenido una actitud un poquito infantil, ¿vale? Es lo que dicen las cartas. Hablan de actitudes un tanto infantiles, de creeros lo que los demás han dicho, de los comentarios, o simplemente de especular a lo que habéis visto vosotros, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que si vosotros, depende de la actuación que vosotros hayáis tenido, así van a ser las cosas, es lo que están diciendo las cartas. Hay recompensa y hay otras situaciones que precisamente no son recompensa. Entonces, para muchos de vosotros, depende la actitud, habrá una recompensa para vosotros, sobre todo en el tema, para los que estéis esperando otra posición, un ascenso o algo por el estilo, y para otros de vosotros yo sí os tengo que decir que como que os quedáis parados durante un tiempo. Bien, a ver, yo os digo, esto os podéis confundir, como que a unos una recompensa y a otros un posible despido. Pues sí, depende de cómo os hayáis comportado lo que es dentro del trabajo, cómo habéis reaccionado, cómo habéis actuado. Bien, porque no todos, evidentemente, Scorpio habréis actuado igual, ¿vale? Cada persona es un mundo, también os lo digo, ¿bien? Entonces depende de eso, pues aquí está o esa recompensa o ese posible despido como yo lo estoy viendo, ¿bien? Bueno, espero que no sea tanto, que no llegue al despido, ¿bien? Que solo sea, yo también os digo, yo lo veo por un tiempo, un despido por un tiempo, ¿vale? Bueno, esto también yo lo puedo ver así porque también, pues puede, hay muchas empresas que funcionan así, ¿no? Pues que dejan a la gente un tiempo parada, ¿no? Y luego los cogen de nuevo, entonces esto puede ser esta situación. Pero claro, entre muchas personas que hay para escoger, a lo mejor por ciertas actitudes sois vosotros lo elegido, ¿bien? Es lo que yo os quiero decir, espero que no llegue a tanto, evidentemente. Bueno, vamos a seguir con el tema de la economía, Scorpio. Estáis en proceso de cambio en cuanto a la economía se refiere, ¿bien? Entonces, va entrando, dicen las cartas, como que va entrando dinero, pero al igual que entra, se va corriendo. Entonces, no estáis, las cartas lo que dicen es que no estáis ahorrando que este dinero que está entrando, o bien porque tenéis muchos gastos y demás, pues se está yendo tal como viene, entonces no os da tiempo a tener como una tranquilidad económica, es lo que simbolizan las cartas. Lo importante aquí, que se va a ir pagando, los retrasos que tengamos, las deudas y demás, se van a ir pagando. Esa es la tranquilidad, pero no llega al nivel de una tranquilidad económica, pues porque no os da tiempo a ahorrar. Bien, es lo que simbolizan las cartas, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, Libra, que es, Libra no, perdón, Scorpio, que es el tema sentimental. Bien, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Como bien sabéis, voy a dar una pinceladita de lo que va a suceder en este terreno a lo largo del mes de septiembre, porque en breve voy a subir los especiales del amor y ahí lo veremos, Scorpio, pues todo más a fondo. Bien, comenzamos con los solteros. Bien, comenzamos con los solteros. Habéis sentido una... Vamos a ver cómo... Os habéis ilusionado, os habíais ilusionado con una persona que aquí las cartas la simbolizan como que no era real, como que era algo fantasmal, ¿no? Entonces... Habéis tenido como una derrota que no es real, es lo que dicen las cartas. A ver, y os digo que no es real porque posiblemente muchísimos de vosotros, Scorpio, no hayáis ni llegado a conocer a esta persona. Entonces habéis ilusionado de algo que no habéis tenido cara a cara, ¿bien? Quizás con palabras, con esta persona igual sería una persona que de mucho alimentar el oído y demás y os habéis ilusionado y también os habéis derrotado, ¿no? Como que os habéis dado cuenta que esta persona no era la persona adecuada o esta persona no realmente no quería nada con vosotros. Era todo un coqueteo o era un tonteo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces aquí simbolizan las cartas que, bueno, que esto, aunque os sintáis así a primeros de septiembre, conforme va avanzando el mes, van saliendo oportunidades, ¿bien? Aquí hablan de dos oportunidades en concreto, ¿vale? A lo largo del mes de septiembre, ¿bien? Entonces ya vosotros decidís con quién queréis estar, a quién conocéis y a quién no. Yo lo que sí os tengo que decir que os vais a tirar un tiempo así como hablando con varias personas. Yo en concreto veo dos. De todas maneras, en la tirada especial pues se verá esto y mucho más, ¿bien? Conforme os vayan saliendo todas estas situaciones, pues os animo a que comentéis el vídeo. Que me gusta saber conforme os van saliendo las cositas, Scorpio. Bueno, vamos a seguir con los que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. A ver. Libra, yo creo que aquí hay personas en vuestra vida, alrededor vuestro, que no... Como que vosotros tenéis la sensación que esas personas van a llevar a vuestra relación a pique, ¿no? Es como destruir la relación. Las cartas indican que tengáis... Que sí, que evidentemente en algo tenéis razón. Que tengáis cuidado con estas personas, ¿no? También simbolizan las cartas que pensáis demasiado, Scorpio. Si os he dicho antes Libra, perdón, no es Libra, es Scorpio, ¿eh? Bien, entonces, aquí Scorpio lo que simboliza mucho es que vosotros igual, esta situación que yo veo aquí, puede ser mínima, pero vosotros la grabáis con vuestros pensamientos. Entonces, ahí sí indican las cartas que he cuidado. Las cartas simbolizan mucho que tengáis bastante comunicación con vuestra pareja antes de que vuestra mente os lleve a una desilusión. Bien, y os digo vuestra mente, porque sí, yo no pongo en duda en ningún momento de que hay personas que puedan influir, ¿no? En que vuestra relación fracase, sí. Pero vosotros, Scorpio, lo agraváis más. También os lo digo. Como dándole demasiadas vueltas a esto, como provocando ciertas cosas que no se tienen ni que provocar. Bien, es lo que están simbolizando las cartas. De todas maneras, en la tirada especial, pues veremos esto y mucho más. Bien, yo esto lo digo como consejo. Bien, en esta circunstancia, Scorpio, pues cuando sentís que tenéis cerca personas o cerca de vuestra pareja hay personas que podrían, pues bueno, hacer fracasar la relación, pues vosotros tenéis que tener más mano izquierda, hay que ser más listos, hay que actuar con inteligencia, no inventar, no agravar situaciones, no con una mentira sacar una verdad, no. Hay que saber actuar ante estas situaciones, por eso yo os aconsejo que os calméis y que no vayáis por delante del tren, ¿no? Porque finalmente si seguís así os va a pillar, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con la salud, vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud, Scorpio. Yo creo que a lo largo del vídeo os he dicho varias veces del Libra, pero bueno, es Scorpio, estoy pensando en Scorpio, yo no sé. Bueno, yo sí sé, es que acabo de grabar Libra hace nada y se me ha quedado un poco, pero bueno, es Scorpio, es normal que me equivoque, es normal. Si no, ya sería perfecta, ya, si no me equivocara sería perfecta, y la perfección no existe. Vamos a ver. Vamos a ver. Scorpio. Las cartas invitan a que cambiéis en ciertos hábitos que tenéis, ¿bien? Que hay, que aquí hay muy buenos propósitos, vosotros os proponéis muchas cosas pero no lo lleváis a cabo, entonces aquí las cartas están invitando a que cambiéis de hábitos, que sois personas fuertes, que no tenéis por qué llegar a una situación, bueno, de salud complicada en ningún momento, pues puesto que sois personas fuertes. Pero aquí todo depende de vosotros, es lo que indican las cartas, ¿no? Invitan mucho a eso, hacer ciertos cambios en vuestros hábitos, ¿vale? Llevar una vida más saludable antes de llegar a una dolencia, ¿bien? Yo no soy quien para decir ninguna enfermedad ni para dar un diagnóstico porque no soy médico. Bueno, ¿qué más? Que deciros, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de agosto fabuloso. ¡Suscríbete al canal!